Hola, bienvenidos al canal de Beatriz Espinosa. Acá estamos en Montevideo. Esta es la zona de pocitos. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Tiene muchos árboles también. Estamos en otoño. Las hojitas ya se tornan amarillas. Vamos a hacer un pequeño recorrido. 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 No, no, no. Tu lugar de destino está a la izquierda. Bueno, voy llegando al destino. Así que por acá se queda este pequeño tour. Muchas gracias a todos por apoyarnos, por acompañarnos. Y nos vemos en un próximo video.